En el vídeo anterior abrimos con una cita de Jim Richardson que decía que si quieres ser mejor fotógrafo te tienes que parar ante cosas más interesantes. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Bienvenido al vídeo de la simetría. Encontrar simetría en la fotografía de calle que sepas que no es nada fácil. Es muchísimo más fácil encontrarla en otro tipo de fotografía como puede ser la fotografía de arquitectura, donde el patrón que sigue algunas ventanas, algunos edificios, algunas fachadas, hace que nos resulte mucho más fácil aplicar la simetría a ese tipo de fotografía. Pero eso no quiere decir que la fotografía callejera sea difícil. Ya sabiendo que hay ciertos patrones en estos edificios, en estas fachadas, en estas construcciones, podemos aplicarlo a nuestra fotografía y encontrar esa simetría que estamos buscando. Esta simetría nos va a hacer muchísimo más creativo porque ya no solo vamos a salir a fotografiar el momento, sino que hemos visto una composición que va a llamar la atención del espectador. Aplicando la simetría en nuestra fotografía callejera vamos a conseguir darle mucha más fuerza a la imagen gracias a la historia que queramos contar. ¿Te acuerdas que en la lección anterior te dije de dibujar tus composiciones? ¿Que si sabes lo que estás buscando te va a ser muchísimo más fácil encontrarlo? Dibújate algo similar a esto. Dos sillas, una a cada lado de la imagen, aunque puedes sustituir estas sillas por lo que creas conveniente. Dos personas, dos ventanas, dos bancos, dos barcos, dos coches, medio coche a cada lado. Intenta que lo que haya en un lado sea el reflejo de lo que hay en el otro lado. Dibújalo y sal a la calle a fotografiarlo porque te digo yo que lo vas a encontrar. Si sabes lo que estás buscando te va a ser muchísimo más fácil encontrarlo. Hemos empezado este vídeo diciendo que encontrar simetría en fotografía de calle no es nada fácil, pero eso no quiere decir que sea imposible. Y te he dicho que en la fotografía de arquitectura es mucho más fácil encontrarlo gracias a los patrones que siguen algunos edificios, algunas fachadas y algunas ventanas. Pero ¿por qué no aplicar ese tipo de fotografía de arquitectura en nuestra fotografía callejera? Ahí puede estar uno de los trucos. Ya tenemos el dibujo de las dos sillas o de las dos guitarras que queremos poner cada una a un lado. Ya nos hemos dado cuenta de que eso es simétrico. Si ves estas dos sillas en la calle nada más que te tenías que situar en perpendicular a ellas y justamente en el centro. Y nos faltaría ese sujeto o ese objeto el cual diese o reforzase nuestra fotografía como una fotografía de calle algo más potente. Pues vamos a dibujar esas dos sillas, esas dos puertas, esas dos ventanas. Vamos a salir a encontrarlas, vamos a salir a fotografiarlos. Vamos a esperar o a visualizar que haya presencia humana para reforzar nuestra fotografía. Estas son unas composiciones muy simples, muy minimalistas, muy difícil de observar, pero que van a llamar la atención del espectador por su simpleza. Son fotografías potentes, que gustan y que son entendibles de un simple vistazo. Mira esta fotografía, si no. Acuérdate que en el vídeo de la invisibilidad te comenté que había que observar de lejos para fotografiar de cerca. Si sabes lo que estás buscando te va a ser mucho más fácil encontrarlo. Y si veo a dos personas sentadas en dos bancos y cada una está en el punto más lejana con respecto a la otra persona, ya me da que pensar. Me da por ponerme en perpendicular y centrado a ellos y fotografiar y conseguir una imagen súper simple, súper minimalista, pero que gusta y que llama la atención al espectador. Desde lejos te acercas, te pones en perpendicular y disparas. Da igual que estas personas tengan la misma posición, la misma actitud o el mismo comportamiento. Si lo tuvieran distinto, quizá no consiguiésemos simetría, pero conseguiríamos equilibrio, que es lo que te voy a explicar en el vídeo que viene después. En una de las cosas que me suelo fijar yo para encontrar simetría, aparte de los bancos y las ventanas o las puertas, suele ser en la división del encuadre que te mostré en temas anteriores. Y para dividir el encuadre con columnas, con farolas, con puertas, si podemos dividir el encuadre en la mitad de nuestra imagen y conseguir a personas con la misma actitud, el mismo comportamiento o la misma acción a cada lado de la fotografía, vamos a conseguir una buena imagen con simetría. Los sitios donde las personas esperan por lo que sea, porque haya unos lavabos, porque sea la parada del autobús, porque sea una zona donde la gente normalmente suele quedar, son sitios estupendísimos para ver a gente parada con la misma actitud y el mismo comportamiento. Mira que fotografía más simple, muy parecida a la otra, que por cierto ambas están en combinación en mi libro Pin Pong, como gracias a una columna dividí el encuadre y tanto las ventanas, como la persona de la izquierda, la persona de la derecha, hace que esta fotografía sea interesante por su simetría. Y ya el detalle de la dirección de donde estaban los servicios, los retretes, hace que sea mucho más potente. Ya sabemos todo lo que es una farola, pero por su forma estrecha y larga, hace que dividamos el encuadre en dos. Si nos ponemos en perpendicular a una pared, a un fondo y enfrente justamente de esa farola, vamos a dividir el encuadre en dos, en el lado derecho y en el lado izquierdo. Pues si podemos encontrar personas con la misma actitud, el mismo comportamiento o la misma acción, vamos a conseguir simetría en nuestra fotografía, cosa difícil de observar, pero muy bonito de fotografiar. Dibuja tu composición como te dije en el vídeo anterior. Si dibujas una silla en el lado izquierdo, intenta dibujar una silla en el lado derecho. Si dibujas una farola en el lado izquierdo, dibuja una farola en el lado derecho. Si vas a dividir el encuadre mediante una puerta, mediante una farola, mediante una columna, intenta que a cada lado de esa división haya gente con el mismo comportamiento, la misma actitud o con la misma expresión. Dibujas tus composiciones y sal a buscar y fotografiar esa simetría que tanto va a gustar al espectador. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Ya sabes lo que te voy a decir. ¡A darle duro!